Así se vivió el gran corzo del carnaval de Cajamarca 2023, carros alegóricos, comparsas, patrullas y mucha alegría recorrieron las calles de esta hermosa ciudad durante esta celebración. Los barrios, caceríos y centros poblados de esta ciudad se unieron para impresionar al público con sus coloridos trajes, coplas, disfraces y bebidas típicas. Mi motivo representa la bebida y los platos típicos de Cajamarca, para ustedes, para todo el Perú, gracias, Sol TV, el caldo verde, el frito, todo, todo, para que ustedes vengan a disfrutar, Cajamarca los espera, muchas gracias. ¿Cuál es el mejor barrio? Santa Elena Corazón. Gracias. El recorrido inició en Capacñán y concluyó en la avenida Héroes del Cenepa. Los palcos y asientos se ofrecieron al público desde los 30 soles y muchos acudieron con globos y pistolas de agua. Como parte de las actividades programadas por la Municipalidad Provincial de Cajamarca durante este carnaval, el martes será el velorio del niño carnavalón en la plazuela Bolognesi a las 8 de la noche. Gracias. Gracias.